En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...siete. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...seis. Vamos por la tercera balota, es la número... ...tres. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... ...nueve. ...setenta y seis, treinta y nueve es el Chontico Noche para hoy jueves, 19 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las nueve y treinta... ...en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.